Un hombre ha sido detenido la tarde de este domingo cuando escalaba la Torre Eiffel a unas horas de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos, lo que ocasionó el cierre momentáneo del monumento por precaución. El individuo fue detectado cuando estaba escalando y las autoridades de seguridad intervinieron rápidamente para arrestarlo. En unas imágenes difundidas en redes sociales se ve al hombre subiendo sin cuerda, vestido simplemente con un pantalón corto oscuro. En ese video se encontraba encima de los aros olímpicos que decoran la Torre Eiffel, cerca del segundo piso. Las autoridades decidieron cerrar el monumento durante una hora hasta que pudo ser interceptado y luego reabrió normalmente. La policía no quiso dar información sobre la identidad del escalador y dijo que esa cuestión le competía a la Fiscalía de París. Aquí te dejamos con el momento.